Bien, por lo menos. Lindo día. ¿Qué han hecho hoy? ¿Estuvieron acá en el parque o fueron para otro lado? Fuimos, estuvimos, nos encontramos en el parque de los niños y bajamos para acá, para la plaza. No, yo soy del centro. De rama caída. ¿Y mañana van a ir a las clases o no? Sí, porque estoy complicada con la falta. ¿Y han ido en la semana o se han pegado el faltazo toda la semana? Toda la semana. Eso me había salvado. Bien, re bien. La verdad, estoy lindo. ¿De dónde venís vos? No, también de centro. ¿Mañana clases? No. Estoy bien con la falta. ¿Por qué mañana no? Estoy bien con la falta, así que no. ¿Es excusa? Sí. Gracias. Bien, estamos patejando acá. El día del estudiante y la primera. Primero fuimos a tomar el helado y ahí venimos para acá. Fuimos al macho. Oh, re por ganar. El día del estudiante. Bueno, ¿y mañana van a clase? No, no se lo voy a dudar. Lamentablemente sí. Capaz que un invento me surja, dolor de cabeza, algo. Sí, nosotras somos de acá, San Rafael. No, yo sí estaba unido. Oh, re mentirosa. No, después de los pedidos. No, después de los pedidos. Y venimos con los chicos. Bueno, espere, espere. Ella anda con él. No, 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 no. Todos en la escuela de San Rafael del Campo. Todos en la escuela de San Rafael del Campo. Todos en la escuela de San Rafael del Campo. Sí. De en sexto grado va. De en sexto grado. De en sexto grado y uno de cuarto también. Sexto. Y uno de cuarto también. ¿Y cómo les va en el cole? ¿Bien? Bien. Bien. Entonces sí, feliz día del estudiante. Sí, gracias. Todo bien. Todo bien, ya. ¿De dónde vienen? ¿De acá del centro? No. No, del Cerrito. Del Cerrito. Y estuvieron por acá por la plaza, han ido al parque. Sí. Íbamos a ir a la plaza Francia, pero estaba muy bien. Así que vinimos acá, está más tranquilo. ¿Y las chicas dónde están? Se fueron a toda la plaza Francia. Se las robaron toda la plaza Francia. La pregunta del millón que estuvimos haciendo por ahí. ¿Mañana van a clases o no? No. No. No, acá por primera vez en el MEA, estamos juntando con amigos. Aquí también son nuestros amigos, nada más que, bueno, se cerraron. Pensábamos ir al gaucho, pero no sabemos si íbamos a ir. La pregunta del millón, mañana, ¿van a clases? Yo creo que sí, porque hay que ir a clases. Somos estudiantes, así que siga. Yo soy de la Josefa Correas. 4.41 Lucichal. Bueno, ¿y acá se van para algún lado? Sí, los vamos a tomar en el colectivo. Ah, bueno. ¿Y mañana clases? ¿Por dónde anduvieron hoy? Por todos lados. ¿Sí? Bueno, feliz día del estudiante. Gracias. Bien, por lo menos acá estamos con unos amigos pasando el día. Con amigos y también, parece que es la estación del amor, ¿o no? Parece. ¿De dónde vienen, chicos? De las paredes. Sí, vamos a... ¿a dónde íbamos? A la Francia. A la Francia. La pregunta del millón la estamos haciendo a todos. Mañana, ¿van al cole o no? No, ni pinta. No se sabe. No, no, no. Y...